Amigos, y acabamos de disfrutar del espectáculo teatral La revolución de Isaac Chokrom entre plumas y lentejuelas pero dejemos que sean los protagonistas de esta obra que nos den más detalles sobre la misma y tengo aquí a mi lado Alfredo Aparicio háblanos un poco sobre tu personaje Bueno, Gabriel, el personaje que yo interpreto es un personaje muy controversial fue una travesti que en algún tiempo tuvo cierto éxito y ya está mayor y entonces está venida a menos y se llama La Susi La Susi fue, es el recuerdo y Gabriel trata de traerlo a escena pero ya la edad, el sobrepeso y miles de frustraciones no le permiten concluir nunca su show por eso hace todos los shows a medias y es un personaje que me hace llorar, me hace reír hace que el público vibre en alguna manera y se llama La Revolución porque amerita un cambio el maestro Isabel Chocron escribe esta pieza en el año, hacia finales de los años 70 y se estrena en el 71 con Rafael Briseño como el personaje de Gabriel y José Ignacio Cabrujas en el personaje de Eloy, dirigido por Román Chalbó imagínate todas esas glorias del teatro venezolano en esa pieza y posteriormente la interpretaron en algún momento Gustavo Rodríguez, la gente del grupo actoral 80 y para nosotros pues ha sido un reto muy grande haber sido dirigido por el maestro Orlando Cárdenas que fue esposo de Carmen Heller actriz del maestro Román Chalbó y nosotros hicimos esto como un homenaje a esos grandes hombres y mujeres del teatro que han marcado pauta no fue fácil, no es fácil seguimos estudiando seguimos aprendiéndonos un libreto que dura casi dos horas y media que hicimos cierto trabajo artístico para que el público le pueda parecer más corto y pueda ser ameno me acompañó Guillermo Martínez como Eloy así es y bueno, ya que presentas a Guillermo vamos a hablar un poquito sobre ese personaje sobre Eloy 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 es un mesonero un mesonero que en algún momento tuvo una relación con Gabriel ¿verdad? en tiempos mozos cuando estaban jóvenes es una persona gris muy encerrado porque como él mismo lo dice está en dos mundos en el mundo gay y en el mundo de los héteros entonces él tiene que vivir como de alguna manera de apariencias eso es Eloy no ha sido fácil realmente interpretar a este personaje ha sido un trabajo arduo constante en un proceso de aprendizaje mejor dicho no puede uno quedarse atrás porque con dos dos leyendas no por viejos sino porque como Alfredo Aparicio y el profesor Orlando Cárdenas entonces el compromiso era bien bien grande y aquí estamos esperamos que hayan sido pues obviamente del agrado de todas las personas y fíjate que yo yo no quise colocarme una peluca como como la Susi que la Susi habla nasal sino más bien un turbante o en todas las escenas se pueden utilizar ciertas cosas que se arma la Susi porque es una una señora mayor ya para al final cuando la Susi se quita todo y se muestra tal cual es como un ser humano normal un ser humano con amores y desamores con un ser humano que como un ser humano que siente y que no permite que pueda llegar a ser juzgado porque el mundo es mundo porque simplemente así es nosotros en Estudio 7 nos paseamos por autores nacionales y autores universales y la idea es que el público venga y observe y conozca el pensamiento de esa gente que se atrevió a escribir y nosotros que somos unos atrevidos al subir a escena y enfrentar un libreto de esta magnitud así que la invitación es para que vengan a Estudio 7 todos los fines de mes tenemos espectáculos teatrales ya viene Venecia viene Profesión Solteros viene de Monólogos donde hay dos monólogos uno de Omar Flores que se llama La Confesión de un Moribundo viene El Corazón de la Tor viene Barrancas y siempre nosotros tenemos algo para que usted tenga la oportunidad de entretenerse de divertirse de aprender de llorar y de reír en Estudio 7 así nos sigue en nuestras redes sociales Estudio 7 al Prueba Aparicio o Alfredo Aparicio 70 donde damos información Guillermo también pues hará su red social y queremos que el público venga y nos apoye si te invitan al teatro bueno al cine te invita cualquier así es gracias Alfredo Guillermo tus redes sociales Gui de Guillermo y Gui de Uceche Gui de Uceche Gui de Uceche bueno la invitación amigos es para que vengan acá al Estudio 7 de Alfredo Aparicio ubicado en la avenida 19 de abril específicamente enfrente del parque metropolitano y vive el teatro en San Cristóbal muchísimas gracias a ustedes por estar siempre consecuentes porque sin el público y la prensa y los medios de comunicación pues no hacemos absolutamente nada porque necesitamos que esa información llegue al público y pueda venir aquí hay estacionamiento y es un bono cultural sumamente sencillo y usted colabora con la producción de todos estos espectáculos teatrales bueno muchísimas gracias esta es la información disfruten del teatro aquí que les ofrece Estudio 7 con Alfredo Aparicio y con Guillermo Martínez gracias para Diario del Pueblo reportó Rosana Ramírez